bueno pues estamos otra vez aquí para hacer una receta muy fácil de hacer y espero que os guste tanto como todas las que he subido que estoy muy contenta porque me estáis siguiendo mucho y tengo muchos suscriptores y creo que sigáis así así me ayudáis a mí haceros más vídeos pero más de una receta muy buena y para esta fecha que ya estamos llegando a la navidad a fechas especiales y esto es una receta para una fecha especial mirar por aquí que os voy a enseñar lo que tengo preparado vamos a hacer una carrillada de cerdo ibérico lo podéis hacer de ternera de cordero de cerdo pero a mí me gusta mucho el cerdo ibérico yo soy andaluza aunque vivo en lanzarote que soy adoptada pero soy andaluces y el cerdo ibérico me gusta mucho es una carne muy buena y podemos usarla muy bien y no es nada cara mirad aquí tenemos preparado la carrillada de cerdo ibérico voy a hacer 8 carrilladas como para cuatro personas siempre sabéis que hago más o menos la cantidad como para cuatro personas aquí tenemos puerro pimiento verde pimiento rojo cebolla zanahoria ajito y dos guindiguitas las guindiguitas son opcionales me gusta darle un puntito como estáis viendo todo está cortado a grosso modo os explico porque porque después toma todo titular entonces no hace falta cortarlo muy pequeñito no es necesario entonces lo hemos cortado así que tenemos vino tinto un caldito de verduras que es lo que le va porque tiene verduras sabes que me gusta siempre usar los caldos vino blanco sal pimienta coña y aceite no necesita nada más como veis un plato muy sencillo y aquí tenemos lo vamos a hacer en la olla rápida el que no tenga la olla rápida pues necesita más tiempo para la cocción pero yo lo voy a hacer en la olla rápida porque me gusta utilizarla mucho y ahora lo vamos a echar aquí en la olla en principio vamos a echar 3 4 cucharaditas 3 cucharaditas de aceite de oliva virgen sabéis que me gusta usar el oro de nuestra tierra esto es oro el color lo dice vale aceite 34 cucharadita mirad vale así esto vamos a ponerlo la placa fuego lo vamos a poner al máximo vale para que se que precaliente un poquito y aquí lo que vamos a hacer es echar la escarrillada las vamos a sellar un poquito eso se le dice sellar la carne la vamos a sellar un poquito antes de hacer la salsa y vamos a ir echándole mirar por aquí le vamos a echar un poquito de sal no muchas algo un poquito a la carrillada mientras que se calienta el aceite le echamos un poquito de sal así un momentito que damos las manos de la sal siempre es que tenéis que tener las manos las manos que tienen las siempre muy limpias para trabajar en la cocina todo muy limpio y le vamos a echar un poquito de pimienta blanca le podemos echar pimienta negra pero a mí me gusta mucho la pimienta blanca si todos los que me seguís sabéis que trabajo mucho con la pimienta blanca es que le da un puntito un poquito nada más así esto ya no lo vamos a usar más ya no lo vamos a echar pasar porque le vamos a poner vino y le vamos a poner caldo de verdura y entonces eso le va a dar mucho sal bueno esto ya está lo escucháis ya el aceite entonces vamos a ir poniendo la carrillada la carrillada la mamá para pagarle una vuelta estos son como 45 minutos vamos a echar cuatro primero y cuatro después vamos a esperar a que se hagan y después la vamos a apartar pero bueno vamos a esperar un poquito que se hagan vale mirar ya hemos hecho cuatro ahora tenemos que de verdad la vuelta lo que es solamente es un sellado a ver lo que es el ruido me puse ahí es un sellado a ver hay vuelta veis como tiene que esperar solamente enseña a la carne que se le llama ya hemos sacado cuatro y esta es vuelta y vuelta un minuto el aceite está muy caliente ya está veis ya está esto lo vamos a reservar aquí reservada cada después ya está en la gente está brillada yo normalmente tomo los potentes ahora vamos a hacer que armamos un poquito el fuego y aquí en este mismo aceite sin retirar el aceite niñado vamos a echar toda la verdura que tenemos aquí acordado puerro, pimiento, cebolla, canahoria, ajito y dos cayenas opcional siempre opcional la cayena y vamos a echarlo todo para que se resfía todo muy bien como habéis visto no está corto pequeñito, no hace falta esto lo vamos a dejar que se resfía muy bien, le vamos a dar vuelta que se resfía todo muy bien hay que pochar toda esta verdura, esta verdura nos va a servir de la salsa para la carrillada vamos a esperar como tres minutos para que se coche bien y después continuamos mirad, la verdura ya está pochadita, la veis veis esto ya está rehogadita, bien rehogado, es muy importante el rehogado en todas las comidas que hagamos y ahora le vamos a echar un vasito de vino blanco muy bien, esto tiene que reducir todo el alcohol y hasta que no reduzca todo el alcohol pues tenemos que dejarlo aquí, eso tardará 4 o 5 minutos esto por los 5 minutos a que reduzca todo el alcohol lo dejamos ahí y ya nos va quedando cada vez poquitas menos cosas que hacer esperamos un poquito a que se reduzca todo el alcohol el vino ya se ha consumido como veis lo que queda es la verdura y el vino consumido ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echar las carrilladas todas dentro vamos a echarlas las 8 muy bien, como veis no es muy difícil de hacer, tampoco tiene ningún misterio es una cosa sencillita, muy sencillita de hacer esto lo mezclamos así con sus verduras y aquí lo que vamos a hacer ahora es vamos a echarle un poquito de coñac vale, el coñac a mi me gusta flambeando entonces como lo vamos a flambear tenemos que coger y lo que es el extractor la mampara extractor hay que apagarlo para que no suda la llama hacia arriba vamos a apagarlo apagado el extractor nunca dejéis las campanas funcionando y ahora le vamos a echarle un poquito de coñac aquí tengo un mechero a mi me encanta echarle coñac y ahora lo vamos a vender veis, no tiene que estar encendido porque hay llama no tengáis miedo que esto no pasa nada es un poquito esto se llama flambear un poco la carne y ya está mira que pinta va teniendo ya la salsa bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es y esto está hecho prácticamente vamos a echarle un buen vaso de vino tinto cualquiera que tengáis, da igual un vaso de bueno tinto mientras mejor sea el vino mejor eso por supuesto y como no le cubre suficiente pues aquí tenemos el caldo el caldo lo vamos a echar a mitad un poquito por si acaso bueno, se lo vamos a echar entero el vasito entero para luego después triturarlo mirad, esto ya está entonces ahora lo único que nos falta es cerrar la olla y esperar son 20 minutos 20 minutos yo lo voy a dejar 10 y otros 10 porque no la voy a enfriar pero si la vais a enfriar porque os corra mucha prisa pues 20 minutos vale en olla rápida o olla spray como la que tengáis y si la hacéis en una olla normal esto debe de cocer hora y media en una olla normal es hora y media lo que tiene que estar cociendo para que esté tierna el cerdo ibérico es muy tierno pero como mínimo hora y media vale vamos a cerrar la olla y nada como veis súper fácil a esperar no nos queda sin esperar bueno pues ya la tenemos vale a esperar los 20 minutos bueno pues vamos hemos abierto la olla mirar 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 el aspecto que tiene esto es las salsas con las carrilleras esto está ya tierno 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 y os vuelvo a repetir esto es una comida que la podemos hacer ahora para las fiestas y ahora vamos a sacar las carrilleras las vamos a poner aquí en esta fuente que yo tengo aquí preparada un poquito grande la fuente no más carrillera pero bueno la vamos a ir sacando de una en una porque ahora esta salsa hay que titularla y 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 colocadita la presencia de esto para presentarlo a ver esto vamos así a presentar no pasa nada porque cojo un poquito de verduras y entre medias una persona que ahora tenemos aquí presentada y ahora esto lo vamos a titular a ver a ver esta salsa va a quedar espectacular mirad mirad que salsa yo tengo aquí preparada ya la la batidora yo no creo que nos falta colarlo pero lo vamos a titular si hace falta colarlo se pasa por un colador vamos a ver como va a quedar normalmente no hace falta colarlo un poquito de verde y 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